La programación de los escenarios cortobeses viene esta semana cargada de eventos con música, teatro y ópera. Empieza el jueves día 28 en el Gran Teatro a partir de las 8 de la tarde con el cuarto concierto de abono de la Orquesta de Córdoba bajo el título de Caminos Trazados. Bajo la dirección de Pablo González, la orquesta interpretará piezas de Beethoven y Brahms. El viernes 29 en el Gran Teatro y a partir de las 8 de la tarde, la compañía y teatro interpretará la obra burro en una función accesible para personas sordas. Carlos Hipólito protagoniza esta trágica comedia inspirada en las obras maestras de la literatura que giran en torno al asno. El sábado día 30 habrá sesión doble. Por un lado, en el Gran Teatro a las 8 de la tarde tendrá lugar el concierto tributo al grupo británico Pim Floyd, a cargo de Otherside, y que tiene las localidades ya agotadas. Por otro, en el Teatro Góngora también a las 8 se interpretará la ópera de Cámara Lazarillo de David Puerto, basada en la figura del famoso pícaro del siglo XVI. Y ya para el martes, día 3 de diciembre, Ismael Serrano ofrecerá a su espectáculo La canción de nuestras vidas. Será en el Gran Teatro a partir de las 8 y media de la noche, en un concierto lleno de poesía y éxitos musicales.